Radio 14B 10.2.14 Estamos hablando de un Peugeot modelo 2011, un 206 200 si, 207 esta unidad presenta daños en parte delantera con daño en costado lateral izquierdo y frente daño en la salpicadera cofre daño en suspensión con daño aparentemente en marco de radiador daño en suspensión salpicadera derecha suspensión en el lado derecho también dañando ring y llanta puerta derecha también con daño con motor voy a dar cuenta con batería cuenta con batería marco de radiador como mencionamos con daño cuenta con computadora buen nivel de aceite marca buen nivel de aceite entonces con costado lateral izquierdo ring es placasero con media vida a tres cuartos de vida enviante puerta dañada puerta delantera derecha izquierda con daño igual que salpicadera puerta trasera también con daño ambas puertas dañadas lienzo con daño con daño con daño con daño par trasera no presenta daño en puerta cajuela lenta con su llanta refacción con su llanta refacción está todo lateral derecho rayones rayones puerta trasera y lienzo con rayón un rayón puerta delantera mencionamos del lado derecho con daño interior no presenta ni en volante ni en tablero transmisión estándar exterior original de agencia vestidas enteras en buenas condiciones ya sería todo